Música Hey, muy buenas a todos compañeros, que tal, como estáis? Bienvenidos de nuevo al canal, a un nuevo video de Geometry Dash, en el que hoy vamos a pasarnos Cloudstep Y nos lo vamos a pasar al intento 2, si, me quedé loquísimo, pero no es el Cloudstep que vosotros conocéis Es una versión de él, que se llama If Cellstep Was Level 1, aquí lo tenemos, ¿vale? Como podéis observar, aquí os dejo la ID, perdonad, que me lengua la trapa Y como podéis observar, tengo 0% en Normal Mode y 0% en Practic Mode Voy a hacer todos los intentos que sean, aquí os lo veis, y voy a jugarlo, ¿vale? Si tengo que hacer 200 intentos, lo voy a hacer, es decir, lo iba a hacer, ya sé que no, pero lo iba a hacer Y lo que tenía intención era eso, pegar 0 cortes, pasarme el nivel completo sin hacer cortes Y la verdad es que tuve un fail bastante grande Porque como me quería que era difícil, y estoy, bueno, estoy jugando ahí a tope El Cloudstep, como era un nivel difícil, pues he saltado, bueno, ya lo vais a ver, ¿vale? No os quiero hacer más spoiler Aquí mirad, una, dos, y aquí la lío, ¿vale? Porque cuando caéis hay que saltar en el de verdad y, bueno, la he liado Y aquí vamos, ya está ahí, esta fue la partida ya en la que por fin me lo pasé, ¿vale? Es un nivel que está tiradísimo La verdad es que creo yo que sería así y todo Es hard, de cuatro estrellas, y yo creo que debería ser de tres Pero bueno, sí, no sé si lo ha querido Robtop Más estrellas para nosotros y mejor para todo el mundo Pero como veis, es que los portales ni cambian, ¿sabes? Yo es que antes, la primera vez me acuerdo que le cliqué y todo Porque me creía que me le iban a cambiar la gravedad Y no, y no te la cambian ni nada y te quedas en plan, what the fuck Estamos ya aquí en la zona de la rueda Una, dos Vale, perfecto, eso era muy facilito Y aquí es que, ya veis, que es facilito Aquí como no me sabía, ni tenía ni puñetera idea de cómo iba a ser el nivel Pues dudaba, casi la lío ahí antes con el UFO, si os habéis dado cuenta Pero como veis, es muy, muy sencillo Y aquí es que los portales los ponen, pues, por ponerlos, la verdad Aquí estamos ya con la parte de lucillo esa, rara Aquí las calaveras, que la verdad es que el nivel estaba bien ambientado Eso hay que reconocerlo, ¿vale? Y aquí sería prácticamente la fase final Aquí está el cuadradito Llegamos aquí y ahora la última fase de nave, que es esta Y me metí por el lado jodido y todo, sabes que por abajo se podía pasar perfectamente Pero yo me la jugué Y level completo, de aquí lo tenemos, cuatro estrellas Y a los dos intentos La verdad es que me quedé alucinado Un nivel, la verdad, que os los aconsejo a todos Es decir, que está muy bien además Y espero que os guste Como me ha gustado a mí jugarlo Así que nada chicos, nos salimos Aquí lo tenemos 100% normal mode Fact de practic mode Dos intentos en total Tremendo Y nada más que deciros chicos Espero que os haya gustado muchísimo este capítulo Si ha sido así, darle a like y suscribiros Y nos vemos en el siguiente episodio Adiós Adiós